Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, prepara y consume estos excelentes remedios caseros para las agujetas, se le denominan agujetas a los desgarros y roturas que se producen en las fibras musculares durante el entrenamiento físico o una actividad que conlleve un sobreesfuerzo que extralimite la capacidad natural de desgaste del organismo. Estas lesiones se caracterizan fundamentalmente por manifestar un fuerte dolor que puede ser más o menos intenso dependiendo del grado de afectación del músculo involucrado dificultando su movilidad. Remedios caseros para las agujetas Los remedios caseros para las agujetas son sencillos y puede ayudar a aliviar este molesto dolor. Cabe resaltar que el dolor no se quitará inmediatamente, pero si ayudará a relajar nuestros músculos con estos remedios que presentamos. 1. Alka-Seltzer con agua mineral Este tipo de remedio casero es muy frecuentado, cuando tenemos malestar de agujetas. Se debe resaltar que en un vaso de 200 mililitros ponemos agua mineral y dos pastillas de Alka-Seltzer y lo calentaremos por unos segundos. Una vez que se encuentra tibio el agua deberemos ingerirlo inmediatamente. 2. Leche con azúcar Aunque no lo crean, tomar leche para las agujetas, resulta perfecto, debido a que después de la actividad física, se recomienda tomar leche, debido a que relajará nuestros músculos y de esta forma, se reduce el padecer de agujetas. 3. Se recomienda, solo tomar un vaso de 300 mililitros de leche con una cucharada de azúcar, esta debe ser leche fría y una vez esto, dejaremos que vaya trabajando en cada zona de nuestro cuerpo. 3. Agua con limón y azúcar En un vaso de agua, deberemos agregar unas gotas de limón y una pizca de azúcar, se batirá y una vez esto, ya se puede tomar. Este remedio casero para las agujetas, resulta perfecto para nivelar los dolores musculares y la circulación de sangre sobre nuestras fibras musculares. 4. Masaje con aceite de lavanda Mezclar una cucharada de aceite de oliva con 6 gotas de aceite esencial de lavanda y masajear suavemente los músculos afectados por las agujetas con este aceite. Prevención y consejos para el tratamiento de las agujetas Calentamiento y estiramientos Como en muchas cosas lo mejor suele ser la prevención, para estos casos el realizar un buen calentamiento previo de los músculos antes de realizar el ejercicio y unos correctos estiramientos antes y sobre todo al finalizar, ayudará a prevenirlas y en caso de padecerlas, que su intensidad e incidencia sea menor. Respetar los tiempos de reposo Existe otra errónea teoría que aconseja repetir el entrenamiento al día siguiente para atenuar las molestias de las agujetas o incluso propiciar que desaparezcan, pero si tenemos en cuenta todo lo expuesto anteriormente comprenderemos que esta afirmación es falsa y no está bien fundamentada, pues las roturas musculares no se curarán más rápido por entrenar al día siguiente con dolor, sino todo lo contrario interfiriendo negativamente en su recuperación. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!